¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! Bienvenidos a No hay Derecho. Soy el abogado Marcelo Crobato. Porque no hay derecho que Venezuela haya llegado a la situación a la que llegó por culpa de una banda político-criminal. Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul. Mal llamado oposición. ¡Seamos ciudadanos! ¿Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía. Te aseguramos que pagarás mucho menos. Pregúntanos cómo. Envíe un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, laverá tu bolsillo. Buenas noches, estimados amigos, para todos los que nos escuchan en el estreno de este programa A Este Lado del Zarco. Buenas tardes, si estás al otro lado del zarco, en nuestra querida América. Buen día si nos escuchas en algún otro momento. Bienvenidos a una nueva edición de No hay Derecho. Quiero invitarlos a adquirir en Preventa mi libro Liderazgo, Gerencia y Comando. Este es un libro ideal para todo aquel que sea parte de un grupo o que tenga que liderizar este grupo. Ese grupo puede ser su equipo de trabajo, puede ser su empresa, puede ser una ONG, puede ser un grupo escado, puede ser un grupo voluntario, lo que usted quiera. Incluso si usted es militar, le sirve porque usted es el líder de su compañía, su pelotón, su batallón, todo. Es un libro centrado en las actitudes del líder. ¿Cómo actuar? ¿Cómo debe ser la persona para que lo perciban como el líder? No son las cosas que tiene que aprender el líder, porque algunas cosas son muy específicas. Es cómo actuar. Este libro tiene una gran cantidad de anécdotas de mi vida como director en la penitenciaría de Yare hace muchísimos años. Una actuación que fue por demás exitosa, según números oficiales. Por esto es muy fácil de leer, muy fácil de entender, muy entretenido. No se lo pierdan. El libro tiene un costo de 11 euros. Si están en España, 15 euros están en cualquier otra parte del mundo. Esto incluye el envío por correo a donde ustedes quieran. Se lo puede enviar dedicado con dedicatoria que ustedes quieran. Si no es para ustedes, sino para otras personas que lo quieren regalar, pues ustedes simplemente me indican. Mira, quiero que lo dedique a fulano de tales condiciones y se lo envió como ustedes prefieran. Como dije, el libro está en preventa, es decir, está en proceso de edición, no está listo. Pueden pagarlo a través de Paypal. En la descripción del vídeo está el enlace. No hay peor crimen que el que se comete al amparo de las leyes. Simón Bolívar. ¿Por qué digo esto? Porque el chavismo es un crimen desde el día que nació. Nació con un golpe de Estado afortunadamente fallido. Guste o no, no nos gusta el gobierno que había. No hay la mínima duda que el chavismo es peor que el gobierno que había en ese momento. Pero cuando el chavismo llegó al pedir, ¿cuál fue su primera acción? Convocar a un referéndum. Eso es un crimen, ¿no? En absoluto. Era perfectamente válido. Se quería convocar un referéndum que no estaba en la Constitución, pero el gobierno deseaba saber oficialmente qué opinaba el pueblo. Es válido. Pero ese era un referéndum consultivo. No era un referéndum vinculante. Porque no estaba en la Constitución. Se convocó un referéndum para ver si la gente deseaba convocar una Asamblea Constituyente. Ganó el sí. Y entonces lo tomaron como vinculante y llamaron a un referéndum. Perdón. Llamaron a una elección para elegir la Asamblea Constituyente. Esto no se podía hacer. Me ha salido más de un chavista imbécil. Y me disculpen la redundancia porque el chavista e imbécil son sinónimos. No todos los imbéciles son chavistas, pero todos los chavistas son imbéciles. Al menos que sean unos delincuentes y unos ladrones. Los que están en la púlpula son imbéciles. Son muy hábiles y son unos grandes ladrones del patrimonio de Venezuela. Pero bueno. Nunca falta un chavista imbécil que me dice. Pero se le consultó a la gente. No, disculpen. No es que se le consultó a la gente. Es que no se podía. La Constitución del año 61, que como siempre hizo, era perfectible y debía ser sustituida. Establecía dos formas para cambiar lo que decía en la Constitución. La enmienda y la reforma. No importa a qué se refiere cada una. Simplemente esas eran las dos únicas formas. No existía la Asamblea Constituyente en la Constitución del 61. Entonces, ¿se podía llamar a una Asamblea Constituyente? No, porque la Constitución era muy clara. ¿Qué se tenía que haber hecho? Llamar a una enmienda constitucional o una reforma constitucional, según cómo lo quisiesen enfocar, incluir la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente y entonces sí podrían hacerlo. Y la gente iba a decidir entonces que sí estaban de acuerdo que la Constitución incluiese a la Constituyente. Bueno, es posible que lo decidiesen. Entonces, ¿por qué no es correcto, no es válido, es ilegítimo lo que se hizo? Simplemente porque la Constitución no lo permitía. La Constitución es nuestra ley máxima, es el marco que nos dice cómo es el Estado. En realidad, una Constitución debe ser el instrumento que usa el pueblo para controlar el gobierno. Lamentablemente, en Latinoamérica es el instrumento que usan los gobiernos para controlar el pueblo. Pero ese es otro punto. El caso es que no lo incluía, no lo especificaba y, por lo tanto, no se podía hacer. Porque es justamente la garantía que tenemos de que si se obedece a la Constitución, nuestros derechos no serán pisoteados. Teníamos derecho a que se hiciese en la forma que establecía la Constitución y una vez que eso se admitiese, teníamos derecho a que existiese una representación proporcional de las minorías, cosa que no existió. Entonces, al no existir la Asamblea Constituyente en la Constitución del 61, no podía ser convocada, no importaba cuánto le dijesen. Los documentos de condominio de los edificios, por ejemplo, establecen que no se puede modificar sin el acuerdo del 100% de los propietarios. ¿Por qué? Porque si yo compré en un edificio, fue en ciertas condiciones. Entonces, si me los van a cambiar, tengo yo que estar de acuerdo porque yo compré un estatus. Por ejemplo, un edificio donde vivía una persona conocida mía, era totalmente residencial y uno de los propietarios preguntó si podría él instalar un consultorio pediátrico. Muchos vecinos dijeron, sí, sería para nosotros muy útil tener el pediatra aquí, pero esto es residencial, no estamos de acuerdo. Bastaba con que uno dijese que no, para que eso no se pudiese hacer. El que quería cambiar su departamento por un consultorio pediátrico, tenía que atenderse a las normas en base a las cuales compró. Y todos los vecinos tenían derecho a que si su edificio es residencial, siguiese siendo exclusivamente residencial. No podía cambiárselo. Así fuese uno solo. Él decía, yo compré en esta condición, no me lo pueden cambiar. La Constitución, en cierta forma, es el documento de condominio del país y no se podía cambiar, sino en la forma que está establecido. En este caso, sí se podía hacer por una mayoría de votos, pero en el procedimiento de la Constitución, enmendarla, reformarla y después la constituyente. Esta constituyente, aparte de todo, fue violatoria, no solo en el hecho en sí de que existiese, sino en la forma como se eligió. Las normas eran violatorias de la Constitución, porque la Constitución establecía la representación proporcional de las minorías. Existe un procedimiento por el cual, si un partido saca cierta cantidad de votos y otro saca menos, pues todos van a tener acceso a tener por lo menos un diputado, salvo que su votación sea muy pequeña, para que todos estén representados. Que en el Congreso un solo diputado no hacía ningún efecto, es cierto, pero tenían derecho a tener su voz. Alguien que dijese, mira, yo no estoy de acuerdo porque los que votaron por mí opinan tal cosa. Eso es la representación de las minorías. Pero eso veíamos partiduchos que no representaban a nadie, sino a los que estaban ahí, con una persona en el Congreso. Bueno, porque algunos pocos votaron por ellos y esos pocos tenían derecho a que su voz se escuchase en el Congreso. Cuando uno veía partidos que tenían un diputado, no decían, Dios mío, qué problema, pero esa gente tiene derecho a que su voz sea escuchada. ¿Cuánto más tiene derecho a que su voz sea escuchada? El segundo partido del país y el tercero. Lo cual ocurría en la Cuarta República, mal llamada Cuarta República, pero no ocurría en la Constituyente. porque se establecieron una serie de votos uninominales donde uno elegía, yo voto por fulano de tal. Y entonces crearon el llamado Quino Chávez, llamado así porque el tarjetón donde estaban los nombres por los cuales tenían que votar, se parecía al tarjetón del Quino por el cual la gente jugaba sus apuestas los domingos en Venezuela. La gente iba con ese Quino, ese Quino Chávez, como les decía, yo tengo que votar por fulano el número 1, el número 7, el número 29, el número 42, y así elegían todos sus candidatos. Y los candidatos que sacaban, los candidatos de votos, entraban. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Chávez tenía una indudable popularidad y también tenía una indudable capacidad para manipular y forzar las cosas que no debían ser. Entonces Chávez sacó aproximadamente un 50 y algo por ciento de los votos, pero tuvo el 90, casi el 100 por ciento de los diputados porque 124, 120 eran del chavismo. El cuarenta y tanto por ciento, casi 50 por ciento de los que no votamos por Chávez, no tuvimos derecho a que se nos escuchase. Teníamos cuatro diputados, sí. Y cada vez que ellos pedían la palabra, si no los mandaban a callar, le decían, bueno, mire, diga usted lo que quiera, pero como nosotros somos 120 contra ustedes cuatro, vamos a aprobarlo así como nos dé la gana. Y como se presentaron las discusiones en el Congreso, en la Constituyente, perdón, y se iban trazando, de repente decidieron variar el procedimiento que se había fijado. Se lo saben discutir no por retírculos, sino por títulos porque querían que eso estuviese aprobado rápidamente. Entonces modificaron toda la normativa para hacer una constitución expresa, que por cierto, estaba teniendo cierta discusión y después llegó la orden de Miraflores. La constitución es esta, apúrenlo. Y así fue que lo hicieron. Ni siquiera fue una constitución discutida. Pero usted, si no votó por Chávez, tenía derecho a que lo escuchasen. Después se llegó al momento en el cual había que votar si la gente estaba de acuerdo o no con la nueva constitución. En realidad no importaba. Esa constitución era ilegítima. Por eso yo sostengo que la constitución legítima es la del 61. Constitución defectuosa, constitución modificable, perfeccionable, perfectible, pero es la vigente. Llegó el día de las votaciones. La gente votó a favor. Quizá mayoritariamente. Quizá no sabemos realmente cuánto hubo de manipulación y de fraude. Lo que sí, ciertamente, hubo un gran ventajismo porque el chavismo utilizó todos los recursos del Estado para obligar a la gente a votar. Los forzaron, los llevaban, o hacían publicidades del Estado. Una cantidad de cosas. Quizá sin eso no habrían tenido la victoria que esperaban. De hecho, recordemos que años después hubo un intento de enmienda constitucional y lo rechazamos, lo ganamos. Que fue cuando Chávez nos gritó en su cadena nacional su victoria de mierda. Sí, pero se la ganamos. Esa fue la única elección en la cual pudimos forzar. Pudimos, yo voté, en realidad no hice mucho más que eso, pero como conjunto, los que no estaban de acuerdo, pudimos forzar a Chávez a reconocer que había sido derrotado porque tenía cosas que no podían ser admitidas. Inclusive, los mismos chavistas no les gustaban. Pero entonces, esa constitución fue aprobada irregularmente. Recordemos que ese día fue la tragedia de Vargas. A Chávez le importó muy poco que los varguenses se murieran y se estaban ya desbordando las quebradas. Se veía lo que iba a suceder y ya digo, no, continúen las elecciones en Vargas porque necesito los resultados. Todos sabemos lo que sucedió. Oficialmente se habla de unos 10.000 muertos. Extraoficialmente se habla de 40 a 80.000 muertos. Nunca se sabrá porque yo recuerdo haber ido cuatro semanas después de la tragedia y circulando, uno sentía el olor de cadáver en descomposición que emanaba de la Tierra. Eso lo vi yo. Me consta, no me lo dijeron. Aparte que todos sabemos de los cadáveres que llegaban flotando por el mar, llegaban hasta las costas de Falcón, Aruba, Curacao, las islas neerlandesas porque las corrientes se lo llevaban. ¿Cuántos murieron? No lo sabemos. Pero Vargas murió ese día y su dignidad murió con eso también. Porque después de eso y que Chávez rechazó la ayuda porque los norteamericanos pidieron permiso, espacio más bien, para descargar una cantidad de insumos, pertrechos, apoyo médico, coalimentos, llevaban materiales de construcción para revolver los escombros, sacar, buscar sobrevivientes y se dijo, no, nos arreglamos como podamos. Claro, Chávez estaba muy cómodo en la casona, en Miraflores y su gente estaba muy cómoda, era el pueblo que estaba muriendo. Ese pueblo que después votó por los candidatos chavistas a la gobernación y a la alcaldía. Por eso es lo que la dignidad de los varguenses murió ese día. Porque lo lógico era que después de eso, más nunca, ganase un candidato chavista en Vargas. Vargas debería ser como se ha caído, donde jamás ha ganado un chavista, sino que la opción ha ganado, pero con el 80, 90% de los votos. Y es lo que en justicia debió suceder, pero no ocurría. ¿Qué efecto tiene que la Constitución sea ilegítima? En primer lugar, todo lo que se ha hecho basado en la Constitución del 99 no existe, porque la Constitución legítima es la del 61. La Constitución del 61 tiene un artículo, el 250, que es prácticamente igual al muy conocido 350, el 350 de la Constitución Bolivariana, que todos invocan, pero a nadie se le ocurre invocar el 250 de la Constitución venezolana, que dice que esa Constitución no va a perder su vigencia si deja de observarse por un hecho de fuerza. Y hubo un hecho de fuerza. Un hecho de fuerza no es solamente que saquen los tanques a la calle de los soldados, pero fue un hecho de fuerza donde se llevó a burdas a aceptar en una votación algo que no era admisible, algo que pasaba por encima de los derechos de todos nosotros. De hecho, reconocer los derechos de todos implica proteger mis derechos aunque yo no sea parte de ese todo, porque implica que no nos pueden pasar por encima. ¿Cuál es la diferencia entre democracia y república? En realidad, en la democracia se hace lo que dice la mayoría, en la república se hace lo que dicen las leyes. No es exactamente igual, porque nos han aplicado el concepto de democracia para pasarnos por encima 500 veces con todas las elecciones aprobando cosas inadmisibles y supuestamente han tenido mayoría. No sabemos si la han tenido porque la única elección limpia de Chávez fue la primera donde él ganó la presidencia, pero todas las demás hubo, por lo mínimo, utilización de los medios, los mecanismos del gobierno y la presión, el ventajismo para lograr los resultados, sin contar algunas donde directamente había un fraude total. Yo recuerdo cuando el referéndum revocatorio del año 2004 me pidieron que ayudase como abogado, como en algunos centros de votación y a las 3 de la tarde me dice alguien que está en la coordinadora democrática estamos ganando 2 a 1, mañana somos gobierno. Yo le dije ver para creer porque como son de delincuentes los avistas no van a entregar por las buenas, eso estoy seguro. Y era otra época donde quizá lo hacían. ¿Cuál fue el resultado? Hubo un fraude. Repentinamente los resultados que eran 2 a 1 a favor de nosotros fueron 2 a 1 a favor de ellos. Yo recuerdo que en la coordinadora democrática bailaron mucho para dar algún tipo de respuesta y el único que quiso denunciar el fraude y como siempre he dicho no es santo de mi devoción pero le reconozco que ese día fue el único que hizo lo digno fue Pablo Medina que quiso cantar fraude y ¿qué pasó? Le cortaron la luz donde estaba para que no pudiera decir nada, para que no pudiera decir que había fraude y si lo había y lo sabíamos. Entonces, de ahí en adelante todo ha sido fraude. Entonces, cualquier ley aprobada por la Asamblea Nacional Bolivariana no existe, no tiene sustento. ¿Por qué? Porque lo tenía que aprobar el Congreso de la República de Venezuela. Todos los decretos emanados no son válidos porque las elecciones se han hecho en base a los parámetros establecidos por la Constitución Bolivariana que es ilegítima. Las autoridades nombradas, ninguna es válida. ¿Por qué? Porque el CNE se eligió en base a lo establecido por una Constitución que no existe, que no es válida. El TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, no es válido, no puede hacer valer sus decisiones porque es un órgano ilegítimo. Es como que yo agarré cuatro amigos, cinco colegas y digo, mira, nosotros no somos abogados, vamos a autoproclamarnos el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos la misma validez porque eso tiene que hacerse en base a los parámetros establecidos en la Constitución, en la Constitución de 1961. Por lo tanto, toda resolución, toda decisión, toda sentencia, más nada, del Tribunal Supremo de Justicia no es válido. Eso tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia. Ahora, las decisiones de los jueces, sí, bueno, también son válidas. El Poder Judicial sigue existiendo, pero porque siempre existían los jueces, se había establecido que los jueces existían, existía el primer, incluso el COP, el Código Orgánico Procesal Penal es previo a la Constitución Bolivariana, así que los jueces de control existían, ya estaban designados. hay una cantidad de cosas que sí siguen existiendo, pero las autoridades fueron designadas, las de Elección Popular, por un órgano írrito, que es el CNE actual. Entonces, se puede discutir la validez de todas sus actuaciones. Esto, por supuesto, es complicado, pero ¿qué importancia tiene? Bueno, con esto desmontamos el chavismo de un plumazo, porque sacar el chavismo no es solamente empuñar los fusiles e ir a sacarlos por la fuerza. Eso, en mi opinión, va a haber que hacerlo más temprano que tarde. Esperemos que sea temprano y no tarde, porque mientras antes se haga, antes morirá. Hay quienes dicen, oye, pero tú eres un belicista, si vamos a la guerra van a morir muchas personas. Sí, es cierto, pero es que si no lo sacamos por la fuerza, van a morir todos. Y hay una sacría. Hay siete millones y medio de venezolanos fuera del país, por lo menos, y quienes dicen que hay más. Pero hay estudios que dicen que se estima que apenas se abran las fronteras van a salir de tres a cuatro millones de venezolanos. Es decir, entre once y doce millones de venezolanos van a estar fuera del país. Eso es más de un tercio de la población. Uno de cada tres venezolanos por fuera. Eso no se ha visto ni siquiera en Siria. Entonces, esa tragedia tiene que detenerse. Y los venezolanos mueren porque mueren tratando de ir, mueren congelados en los páramos, mueren atravesando los desiertos, mueren en los peñeros cruzando el Caribe, hasta Aruba, Curacao, Buenaire, Trinidad, mueren caminando los páramos colombianos, mueren asesinados en los países donde han llegado, mueren porque necesitan muchas cosas y la xenofobia no les permite tenerlo. Entonces, también son perseguidos y mueren moralmente. Entonces, hay que sacar el chavismo de una forma o de otra, la que sea. Pero una acción militar tiene que tener una base jurídica, constitucional, política. Siempre se ha dicho que el poder político tiene que estar por encima del poder de las armas. no puede estar los militares encima de los civiles porque los militares son la garantía para los civiles de la libertad, incluso los policías son la garantía de la libertad, de la legalidad, de todo eso. No son los que mandan. El propio Simón Bolívar lo decía, lo decía el mismo George Washington y ambos eran militares que lo importante era que hubiera un espíritu civil en el gobierno. Entonces, a esta fuerza militar tiene que darse una base jurídica y política. ¿Y cuál es esa base? La constitución, la constitución de 1961 dice que hay que hacer todo cuanto esté en nuestras manos para que recupere vigencia la constitución. Después la cambiaremos y la cambiaremos por una constitución más liberal, una constitución que estimule la producción, una constitución menos socialista, pero igualmente mucho mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, tenemos que aprovechar este argumento para desmontar el chavismo, por decir, el chavismo no existe, es simplemente un grupo criminal que está al mando de un territorio y toda acción que se quiera basar en la constitución del 99 es inadmisible. Todo el que se basa en la constitución del 99 es un chavista, sea un chavista rojo o un chavista azul, sea un chavista abierto o un chavista de clóset, pero es un chavista. Nosotros queremos salir del chavismo porque el chavismo es la peor plaga que Venezuela ha tenido. Guzmán Blanco fue un dictador, sí, y Gómez fue un dictador, sí, y Pérez Mérida fue un dictador, sí, y cualquiera de ellos tres fue mucho mejor que el chavismo porque ellos buscaron la forma de levantar de alguna forma el país incluso con la corrupción que tenían, con todos los problemas, pero Venezuela jamás había conocido una situación como esta donde los venezolanos se mueren de hambre, donde tenemos 96% de pobreza, 80% de pobreza extrema, en el país, eso no se conocía, siempre ha habido pobres, siempre ha habido gente con desnutrición y hay personas que han muerto de desnutrición, eso siempre ha sucedido, lamentablemente no se ha podido resolver, pero a mí no me van a decir que en tiempos de Pérez Mérida o en tiempos de Gómez estábamos peor porque la gente comía, porque había trabajo, había represión, sí, es verdad, pero la situación era muchísimo mejor, el país estaba desarrollándose, es más, en tiempos de Pérez Mérida con muchos defectos y muchas cosas que quieran decir, el país estaba progresando, el país estaba creciendo, de hecho, el mismo Gómez hizo el país progresar por su interés, por el desarrollo, el descubrimiento del petróleo y el uso del petróleo, porque hizo carreteras, porque él le convenía, sí, está bien, pero a todo servía, las carreteras que hacía, entonces, el país empezó a desarrollarse, el Seguixto destruyó todo lo que había, ahorita no hay una carretera que realmente sirva, porque las principales autopistas son un asco, de noche, ni suele con circular por ellas, porque te atracan, ponen Miguelito, ponen obstáculos para que la gente se estrelle, entonces, Venezuela es un país sin ley, es una Somalia en condiciones quizá peores que las que hay en Somalia, entonces, con esta base, eliminamos el chavismo de raíz, ¿por qué nadie la ha querido aplicar? Por algo muy sencillo, porque funciona, los militares y policías que están en exilio se han comunicado con el gobierno interino para ofrecer sus servicios, y decir, nosotros somos militares, somos policías, tenemos entrenamiento que nos dio la república en el uso de las armas, queremos utilizarlo para recuperar la república, para rescatar la república, ¿cuánto caso han hecho? ¿Ustedes vieron los militares que el 23 de febrero, el día del sí o sí, cruzaron a Colombia, se le presentaron a Guaidó, se pararon firmes y saludaron al señor presidente de la república? ¿Qué pasó? Algunos los ve pelando bola porque no tiene otra definición, porque se fueron, abandonaron carrera, abandonaron todo y nunca se decidieron a crear el ejército venezolano que ellos querían, crear y están como cualquier otro venezolano, se han ido para cualquier otro país a tratar de sobrevivir haciendo cualquier cosa y no es que ellas tengan un privilegio, porque todos estamos pelando, porque venezolanos que no esté pelando o tuvo suerte, alguna cosa de fuera de bien o son enchufados y corruptos, porque la gran mayoría de los venezolanos estamos al límite, entonces cubrimos gastos, sí, sí, pero de ahí no pasamos, los niveles de vida que tenemos en Venezuela en su buen momento, sobre todo los que profesionales ni lo soñamos aquí, tienen pequeños negocios y dicen, ¿pagaste el alquiler de Messi? ¿comiste tres veces al día todos los días? sí, ah bueno, estás mejor que los que están en Venezuela, pero todas las comodidades que teníamos nuestro nivel de vida ni soñaron, entonces ellos están también así, pero ellos cruzaron, no porque queríamos ir de Venezuela, sino porque dijeron, señor presidente de la república, vamos a recuperar a Venezuela, y militares en el exilio, policías en el exilio, se han ofrecido, los policías también sirven, porque un policía está incluso mejor capacitado que un militar para un combate en zona urbana, y son personas entrenadas para el uso de las armas, y hay miles y miles que se han ofrecido, hace un rato yo estaba conversando con un ex-disip, venía de la agrupación de comandos, de trabajar con el comisario Henry López Isco, ¿ustedes creen que esa persona no está capacitada para tomar un fusil y entrar y tomar el helicóide, por ejemplo, junto con todo el equipo de comandos del comisario López Isco, y hay muchísimos, ya sobran, me sudo el comisario López Isco porque es más conocido, y esta persona trabajó con López Isco, pero hay muchísimos militares, y yo he tenido contacto con muchos de ellos, y se han ofrecido, ¿por qué no los han tomado? ¿por qué funciona? ¿por qué hay el peligro de que eso sirva? porque si llegan 5.000 militares y policías del nuevo ejército libertador de los ciudadanos, uniformados, equipados, cada uno con su fusil y entra a Venezuela, ¿quién se le va a oponer? los desgraciados malditos del FAS y de la Guardia Nacional, que cuando los quisieron mandar a la frontera se negaron, y ahorita ha llegado una cantidad de ellos, los están mandando a Ramo Verde porque están amotinados porque no quieren ir a pelear por su revolución, claro, porque son una banda de malnacidos cobardes que son muy valientes con un fusil cuando tienen que enfrentar a un estudiante con un escudo de cartón, pero para ir a enfrentar a los guerrilleros colombianos, que son tipos resteados, que tienen fusiles y que están acostumbrados a echarse plomo, ahí se les ha acabado el valor, porque son una banda de malditos desgraciados los FAS y los guanes nacionales y los odio y les tiene que pasar todo lo peor que les pueda pasar porque para matar muchachos si eran valientes, para torturar muchachos si son valientes, para reprimir civiles si son valientes, para meterse a las casas de la gente a destrozarle todo y a robarle todo, porque si usted esconde aquí, bueno, pero para eso sí son muy machos, para tumbar las puertas con los fusiles, para caerle tiros a un grupo de muchachos con un escudo de cartón, para eso son machos, pero para ir a la frontera no, entonces esa banda de malnacidos no son quienes para enfrentarse a un grupo de policías militares que tienen cojones y que aman a Venezuela y que están dispuestos a enfrentar lo que sea por recuperar a Venezuela, entonces, como le dije, yo conozco unos cuantos, pero imaginemos estos grupos de comando de la policía que fueron muy famosos, los comisarios López Cisco hicieron grandes operativos contra la subversión y contra la delincuencia y en tomas de rehenes, entonces, se imaginan estos tipos cuatriboleados porque es la expresión que hay que usar para ellos y que se le enfrenten estos grupos del FAE que solamente se atreven a enfrentar a alguien desarmado, le van a pasar por encima, es que ni siquiera nuestros hombres, nuestros soldados de nuestro ejército libertador van a tener que matarlos, van a tirar los fusiles y van a salir corriendo y recuperamos a Venezuela, en mi opinión una operación bien planteada, podría recuperar Caracas en un máximo de 48 horas, cuando digan ¿qué sabe un abogado de esto? fui militar, soy historiador militar, fui oficial de inteligencia, algo de esto conozco, en una opinión así, abuelo de pájaro, yo creo que en 48 horas Caracas podría ser tomada por un grupo decidido, y ¿quién va a defender la revolución? los mismos que el 30 de abril, el día de la operación libertad de Leopoldo, se negaron a tomar las armas hasta saber quién iba a ganar, cuando Guaidó y Leopoldo se fueron al distribuidor de Altamira a montar su circo ahí, con 10, 20 militares y una metralladora y el cajón de plata, los que tenían ahí, se suponía que eso debía ser una guerra civil 10 mil contra 10 mil, los que defendían la revolución contra los que estaban contra la revolución, Nadia se quiso plegar a Guaidó, muy bien que hicieron, porque ya tenían la experiencia de lo que estaba pasando con los que cruzaban a Cúcuta, pero Nadia quiso defender a Maduro, ¿por qué? porque, y si Maduro pierde, porque todos sabían que Maduro no tenía popularidad ni realmente apoyo y si algunos se alzaban en contra de Maduro y tumbaban el gobierno, los que apoyaban a Maduro iban a perder todo lo que tenían, terminó siendo una escaramuza de 20 contra 20 y donde los que estaban con Guaidó tuvieron que huir a esconderse porque sabían que los iban a matar, de eso, por ahí está el mayor Andri, se me olvidó el nombre, el mayor, que le dieron un tiro en la cabeza cuando lo capturaron y está ciego y siempre está mi amigo de Facebook y de Twitter, Bolo Zembay, haciendo campañas para apoyarlo, para los fondos que necesita para tratamientos médicos, le dieron un tiro en la cabeza y lo dejaron ciego por pura maldad, porque no había necesidad, bueno, lo mismo que le hicieron a Oscar Pérez, quiso alzarse y lo masacraron, entonces, estos cobardes hay que enfrentarlos y un grupo decidido los va a enfrentar porque estos son valientes cuando son 500 contra 10 y en preferencia que los 10 estén desarmados, pero cuando sean 500 contra 500 van a salir huyendo, entonces, nuestro ejército libertador puede enfrentarnos y ese ejército libertador lo tenemos y cuál es la base de ese ejército libertador, que la constitución vigente de 1961 dice que todos estamos obligados a hacer lo que sea posible, lo que esté en sus manos para recuperar la vigencia de la constitución porque no lo hacen porque funciona lo mismo que cuando se habló de la nacionalidad colombiana de Maduro ya no es discutible prácticamente para nadie que Maduro es colombiano excepto los colombianos que ni casualidad lo aceptan y a veces no, si es venezolano ustedes aguantense esa porquería ya nadie quiere aceptarlo porque la asamblea nacional no quiso discutirlo porque funcionaba porque si se presentan los documentos y se demostraba que era colombiano no había un argumento sólido para sostener que él debía mantenerse en la presidencia de la república tenía que salir ahora, ¿qué podía venir después? bueno, una lucha cuchillo en el chavismo para ver quién se quedaba con eso a lo mejor la oposición podía tratar de hacer algo y capitalizar esa victoria y capaz que ganaba pero eso era un argumento demoledor el hombre que es presidente de la república en ese momento nació en Colombia punto, se acabó ya no puede ser presidente no quisieron ni siquiera considerarlo lo echaron para atrás ¿cuántas veces no se ha querido proponer la activación del artículo 187 en la asamblea nacional para que se pueda convocar la ayuda militar internacional lo han exasado ¿por qué? porque funciona hemos visto que lo que puede funcionar ni siquiera lo atiende entonces ¿cuál es el procedimiento? 250 de la constitución constitución vigente 1961 en base a lo que eso diga se reúne el ejército libertador nuestros policías militares que están desesperados pidiendo la oportunidad para empezar por Venezuela se arma ese ejército libertador llegan y dicen bueno vamos a ver quién nos va a enfrentar los cobardes que no tienen cojones para enfrentar a nadie los que solamente torturan y asesinan los esbir los dos cobardes o van a sacar al coqui para que pelee contra contra nuestro nuevo ejército libertador punto asunto resuelto eso se mata rápido esa culebra ahora hay que reunir a todos los militares si hay que equiparlos si no hay que adiestrarlos lo que hay que hacer es que se organicen para que puedan trabajar el equipo porque son gente que nunca han estado juntos pero tienen su adiestramiento algunos tienen ciertas limitaciones por ejemplo algunos de la fuerza aérea que en su vida han trabajado en la infantería bueno no podrán trabajar ahí habrá que asignar de otras funciones los de la marina bueno los que son de infantería de marina ya están en su posición los que son de artillería a bordo bueno serán artilleros en ese ejército todos tendrán que ir al ejército pero se puede es fácil no es difícil no es complejo no hace falta ir a la NASA para hacerlo lo que hace falta es querer hacerlo y no quieren entonces empecemos por denunciar la constitución del 99 nuestra constitución del 61 y de ahí en adelante el servismo se desmorona solo porque no tiene basamiento legal nada de lo que han hecho ni siquiera su existencia y Venezuela libre en algún momento pero no por nuestros políticos porque nuestros políticos no tienen ningún interés serán por los ciudadanos los que están conscientes de su responsabilidad con su comunidad con su país y actúen en consecuencia y lo vamos a hacer bueno hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado no olviden suscribirse darle click a la campanita para que no se pierdan ningún programa aquí en Repúblicos TV no se pierdan mañana que voy a tener la noticia de la semana con mi compañero Luis Pico y por favor compren el libro que de verdad que les va a gustar está entretenidísimo ya publiqué en mi blog el prólogo del libro escrito por Daniel Lara Farías entonces los espero mañana en el próximo programa